Hola chicas, bienvenidas nuevamente a otro video más en esta ocasión les traigo un colaborativo que realizamos del grupo de mundo de uñas youtube donde nuestro tema es de marcas, donde estoy colaborando con mi bella hermana Carolina de Castro por aquí les voy a estar dejando la imagen a su canal y en la cajita de descripción les voy a estar dejando el link para que chequen su propuesta nosotros vamos a realizar la marca de igushi las dos estaremos realizando mano alzada con diferentes técnicas y diferentes tonos como pueden ver este tipo de diseños son muy sencillos a mi me encantan porque llevan un estilo vintage aunque no necesariamente tiene que ser ese el estilo pero a mi me encanta este tipo de rosas que son muy fáciles de realizar y muy vistosos y una vez que termine de realizar las hojitas de mis rosas voy a meter a curar a lámpara para proseguir con el lobo yo lo estaré realizando en tono blanco para que se vea y nos de un contraste mucho mejor mi logo y el diseño mi logo y el diseño yo lo voy a estar realizando así y lo voy a dejar así ya que me gusta como se ve y solamente para darle un efecto diferente a las rositas voy a estar combinando el tono blanco con alguno que otro rosa para que se vea un poco rosa más pastel y se vea un poco mejor los contrastes celos yo me despido esperando les haya gustado este diseño no se olviden de pasar al canal de mi hermanita caro para que chequen su propuesta que yo sé que les va a encantar y nos estaremos viendo en el siguiente video hasta luego bye